¡Buenas, buenas! Somos el dúo Antor y Jesús Y hacemos una pausita para felicitar a nuestro canal Este canal 41, el canal católico de la familia Son 25 años dando amor, dando palabra de Dios Trayendo ese mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo acá a la familia dominicana Así que muchas bendiciones para todos ustedes, nuestra gente del canal 41, canal de la familia Televida Así que un fuerte abrazo y felicidades Felicidades Televida, el canal católico de la familia 25 años siendo parte de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!